La Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez de la Universidad de Antioquia realizó la octava versión del Congreso Internacional de Salud Pública, Justicia Social, Derechos Humanos en el marco de la celebración de los 50 años de la vida académica de la dependencia. Actores públicos, privados, académicos se reunieron durante tres días para evaluar el estado de la justicia, equidad social, ambiental de la salud en Colombia. El Congreso Internacional de Salud Pública en su octava versión lo consideramos exitoso no solamente por la gran presencia de asistentes, más de 500 de 14 países, sino también por la importancia de los temas. En este momento en que Colombia se debate en unas discusiones sobre la reforma a la salud, el derecho a la salud, en este Congreso se dieron todos los fundamentos filosóficos, políticos, conceptuales sobre lo que es la salud en un entorno de justicia social, de los derechos humanos y de una de las luchas que la Facultad Nacional de Salud Pública siempre ha planteado desde el doctor Héctor Abad Gómez hasta hoy durante 50 años. Y la equidad en salud, que ese sería el logro principal, significaría de que todos los ciudadanos estemos en igualdad de condiciones, de gozar de las mejores condiciones de vida y del acceso a los servicios de salud sin ningún tipo de discriminación. Estas desigualdades que se ven mucho en algunas ciudades, en las zonas rurales adquieren problemas mucho más graves, sobre todo en población vulnerable, como son las comunidades indígenas y a nivel de edad en la población infantil. En estos grupos vulnerables que los tenemos por todo el continente, incluyendo América del Norte, incluyendo Canadá y Estados Unidos, pero cada vez más tenemos que trabajar en esquemas comunitarios que ataquen las desigualdades en estas poblaciones vulnerables. Y de eso se trata este congreso, de eso se trató nuestra ponencia, de dar un bello ejemplo que tenemos ya en comunidades indígenas. Para mí este congreso ha representado un espacio de reflexión académica sobre ese tema, en un momento en que el país discute una reforma a la salud, que para muchos sectores es una reforma que no cambia nada. De ahí el malestar y la inconformidad social que se han generado con las marchas que todos hemos visto en todo el país, con protestas generalizadas. Yo creo que lo que este congreso aporta es la posibilidad de volver a mirar ese asunto de si los derechos se otorgan o porque la gente tenga capacidad de pago en un país tan pobre y tan desigual como Colombia, o si se otorgan por la condición de ciudadano, que es lo que verdaderamente rescata la dignidad humana.